¡Hola estudiantes! Bienvenidos a nuestra clase de inglés. Bienvenidos chicos, ¿cómo están hoy? Tenemos un nuevo tema para hoy, sí, pay a lot of attention, pongan mucha atención, we have a new topic, sí, we have to make a little of grammar, tenemos que hablar un poquito de gramática, sí, ok, but it will be very easy, ok, it will be very easy, ok, try to use your cards, y es, tratemos de usar las cartillas, remember, do you remember, ¿recuerdas? En nuestra última clase, nuestra clase pasada, I told you that you have to elaborate or create some cards, te dije que la clase pasada te conté o te dije que tenías que elaborarme algunas cartillas, y es, ¿about what? ¿de acerca de qué eran las cartillas? Do you remember, ¿te acuerdas un poquito? Yes, I'm going to help you, te ayudo a ver si no te acuerdas. You have to create some cards about to the personal pronouns, tenías que crear las cartillas acerca de los personal pronouns, yes, you have to create seven cards, son siete cartillas en sí de los pronombres, he, she, you, we, they, ok, son siete, about the to be verb, los verbos to be, yes, and the verb with ing, los verbos con terminación, ing, ing, playing, writing, jumping, okay, dancing, and eating, and another, yes, you have a lot, ustedes tienen mucho ya, yes, you have eight verbos, recuerden que tenemos ocho verbos con min eje que hemos practicado, you have, and you, you make with me a dictation, ustedes hicieron conmigo un dictado, yes, you practice a dictation, and you have to elaborate your cards, ok, tienen que elaborar sus cartillas, you can use cardboard, cartón, cartulina, yes, and make your cards using your markers, usando sus plumoncitos, don't, it's not necessary to print, ok, no es necesario imprimirlos, eh, yes, try to use your markers, sus plumones, colors, ok, now we are going to explain, ok, vamos a explicarles acerca del present continuous tense, ok, del present continuous time is, is a little of grammar and how to elaborate this kind of sentence, este tipo de oraciones, in this time, in este tiempo, the present continuum, you remember in Spanish, yo creo que en español también han trabajado, ok, lo que es el tiempo presente, pasado y futuro, when you are going to elaborate some sentences, cuando ustedes van a elaborar algunas oraciones, yes, I know that, yo ya sé un poquito de eso que ustedes han trabajado en language, ok, en comunicación, en lenguaje, yes, but today, pero hoy día we are going to make a short explaining, una explicación muy pequeña acerca de how to elaborate, present and continue, you have to use your cards, traten de tener sus cartillas a la mano para que puedan guiarse junto conmigo, ok, pay attention to my board, ok, pongan mucha atención a mi pizarrita, yes, it's very little, es pequeña, but we are going to work with this, ok, pero vamos a trabajar con eso, in present continuous tense, ok, en el presente continuo, we are going to use three keys, tres palabras claves, ok, three keywords, tres palabras claves, keywords, ok, tres palabras claves, y cuáles van a ser esas, pay attention, when you are going to make present continue, cuando tú vas a trabajar present continue time, you are going to start with a subject, tú vas a tener que empezar con el subject, ¿sabes qué se le llama el subject? al sujeto, de quién vas a decir algo, en inglés, we are going to use our subject, vamos a usar nuestro subject y van a decir, ¿pero qué es un subject? es el sujeto, yes, en inglés, en inglés vamos a trabajar con los personal pronouns, por eso quise que hagan sus cartillas ustedes, van a trabajar con sus personal pronouns, sus pronombres personales, ¿cuáles son? I, yes, another, otra más que hemos trabajado, she, yes, vamos a ir pegándolo, todos los seven pronouns, ustedes también por ahí reconozcan todos sus personal pronouns que tienen para poder trabajar juntos, another personal pronoun, otro personal personal que tenemos es he, yes, you can use your markers, ok, for elaborate your, your cards, ustedes pueden elaborar este, sus, sus, este, sus cartillas con sus plumones, yes, another, it, también trabajamos con el personal pronoun, it, I, she, he, it, nos faltan otros, ¿verdad? nos falta el we, yes, we, I'm going to use my, voy a usar mi paredes, yes, my wolf, yes, you, y vamos a usar they, ok, we have all the personal pronouns, ok, and we can replace, también se puede repasar por names, por nombres, yes, don't worry, de repente por ahí no usas she, pero usas Mary, Mary es el nombre de una persona, and yes, it's correct, correct, es correcto, de repente no quieres escribir he y escribes Paul, or John, or Luis, ok, usas un name, usa un nombre, para reemplazar los pronouns, los pronombres, ok, that's the first, ok, eso es el primero, subject, que uses subject, sujetos, para iniciar la oración, no te puedes olvidar nunca, we are going to use a subject, siempre vamos a iniciar con un sujeto, then you have a plus, más, dice, luego que le agregues, ¿qué vas a usar? un verb to be, ¿a qué le llamamos verb to be? tenemos tres verb to be, son tres verbos to be, is, are and an, an, are and is, yes, but this to be verb, ok, to be verbs, estos verbos to be, have to complete with another person, tienen que completarse, o have to, to match, tienen que unirse, ok, with a personal pronoun, for example, the to be verb, el verbo to be am, no puedo colocarle con el we, no, it's impossible, have especially, ok, personal pronoun, tiene un problema personal especial, what is, in this case, en este caso, el I va acompañado del am, yes, I am, el I acompaña el am, ese es su verbo to be, y no puedo cambiarlo, no puedo variarlo, ok, another, for example, is, este to be verb, este verbo to be, va acompañado de quien, de quien, she, he, it, pueden trabajar con is, she is, in this, look at the example, she is, he is, it is, ok, we can use only with this personal pronouns, solo podemos usarlo con estos pronoms personales, it's impossible to use in this way, es imposible usar de esta forma, we is, no correct, you is, no correct, and they is, it's impossible this way, ok, the correct way to use is, la forma correcta de usar is, es con she, he, it, ok, I'm going to use some lines, voy a usar unas líneas para que no te olvides tú, el I con el M, she is, he is, and it is, this part of this grammar, esta parte de esta pequeña explicación está en tu word shit, puedes usar tu word shit, and you can relate it, puedes relacionar this, ok, we continue, we have three to be verb, tenemos tres verbos to be, y hemos usado and, is, y nos falta el último to be verb, are, y con quien va este are, alguien me puede decir, con quien trabaja el are, con el we, con el you, y con el they, yes, of course, entonces tengo que unir los chicos, yes, we are, you are, and they are, remember my wall, it's impossible to make lines, ok, en mi pared es imposible que haga líneas, but you remember, pero ustedes acuérdense, I am, yo estoy, in Spanish, when you are going to use present continue, cuando usar el presente continuo y quieres saber qué significa I am, I am in present continue time, en el presente continuo I am, yo estoy, she is, ella está, he is, él está, it is, eso, está, o esto, está, recuerda que el it usamos para objetos y animales, we are, ok, nosotros estamos, you are, tú estás, and they are, ellos, o ellas están, ok, now, we have to complete that subject, yes, ya tenemos subject, ya tenemos to be verb, y sabemos con quién trabajan, no podemos mezclar, ok, you can change, no puedes cambiar el am aquí con el are y decir que el we va con el am, it's imposible, cada uno tiene su verbo to be correcto, no puedo variar, then, at the end, you have to add verb with ing, ya al final dice, agrégale un verbo con ing, only for completed sentences, solamente para completar la oración, chicos, miren, for example, I have the verb eating, tengo el verbo eating, what does it mean in Spanish eating? comiendo, yes, I have the verb dancing, I have the verb jumping, could be here, podría también ser writing, ustedes ya conocen estos verbos, playing, yes, what do they have to do? we have to add verb, tenemos que agregar un verbo con ing, we have here, tenemos aquí chicos, can you read, pueden leer junto conmigo, I am jumping, and I complete my sentence, y aquí ya completé mi oración, I am jumping, she is, o he is, o it is, y qué le falta acá, agregarle el verbo, nada más, eso es todo lo que necesito para elaborar el present, continue, I am going to use dancing, en este caso voy a usar dancing, she is dancing, he is dancing, it is dancing, what does it mean in Spanish? yo estoy saltando, ella está bailando, él está bailando, o eso, o esto, está bailando, remember that it's for animals or objects, es para objetos u animales, ok, another, otro verbo más podemos usar, yes, for example, eating, with this, ya tenemos the first, ya tenemos subject, ya tenemos to be verb, ok, podemos usar uno de ellos, nada más, no es necesario que ustedes siempre estén en la oración, no, you have to relate, tienes que relacionar according to the picture, de acuerdo de repente a las imágenes, de acuerdo a la oración, ok, we are significa nosotros, eating, comiendo, nosotros estamos comiendo, you are eating, tú estás comiendo, ok, es el caso que tú uses we, puede ser con el are, you trabaja con el are, y el they también trabaja con el are, ok, así que si te dan cualquiera, porque no vas a poner en una oración los tres, sino que tienes que elegir uno de acuerdo a la imagen, ok, we have this structure, ya tenemos la estructura, we have our key words, nuestras palabras claves, subject, verb, and verb with ing, ok, sujeto, el verbo to be, y el verbo con ing, and that's all for make sentences, eso es todo para aprender las oraciones, yes, now we are going to make some examples, ahora vamos a elaborar algunos ejemplos chicos, yes, let's go, I'm going to show you some pictures, yo te voy a mostrar algunas imágenes, you are going to help me to create sentences, ok, tú me vas a ayudar para elaborar oraciones, ok, we are here, ya estamos aquí, and remember, ok, remember, we are, we, we are, ok, learning about the present continue, estamos aprendiendo un poco más cómo elaborar oraciones acerca del present continue, now you are going to help me to create sentences, me vas a ayudar a elaborar oraciones, yes, I have this picture, tenemos esta imagen, sleep, yes, it's our verb, este es nuestro verbo para trabajar, tengo el verbo sleep, pay attention, you have to help me, tienes que ayudarme, tengo el verbo sleep, oh, sorry, it's in Spanish, sorry, I'm going to change to English, yes, I am using my course, y acá estoy usando unas cartillas donde I have in English, and here it is in Spanish, y acá está en español, I have a lot, tengo muchas de estas cartillas, because help to learn verb, te ayuda un poco a aprender los verbos, ok, I have this picture, tengo esta imagen, el verbo es sleep, how to create your sentence, ¿cómo haces tu oración ahora? pay attention, vamos a usar las cartillas, no voy a usar nada más que las cartillas, así que pay attention, pongamos la atención, ok, recognize the subject, yo reconocemos el sujeto, chicos, ok, lo voy a poner un poco más acá, para que ustedes puedan usar mi estructura que les he puesto aquí, según la estructura que les he dado yo, reconozcamos el sujeto, it's a boy or a girl, ¿es un niño o una niña? it's a boy, es un niño, ¿verdad? what is the subject to use for boys, ¿cuál es el sujeto que se usa para hablar de varones, do you remember, se acuerdan ustedes, what is, yes, yo creo que por ahí algunos ya se acuerdan, yes, I am looking for this, acá está, ok, our personal pronoun is he, el pronombre personal para trabajar acerca de varones, o para decir el, usamos he, ok, I'm going to face on the board, yes, ya tenemos el subject, ya tenemos el subject, chicos, nos dice, usó un subject, ahora dice el to be, ver, el verbo to be, ¿cuál es el verbo to be que acompaña a he? ¿será que es am or is? ¿qué dicen ustedes? ¿con quién va he? is or am, am, bye bye, no va am, así que me quedo con his, yes, he is, muy bien, I have my structure, voy yéndome de la estructura que te doy, he, es el subject, luego dice el to be, ver, el verbo to be, y al final dice el verbo with ing, el verbo con ng, pero el verbo estoy siguiendo yo, es el verbo sleep, ok, dormir, ¿qué está haciendo que el niño está durmiendo? ¿cómo digo dormir en inglés? English, how to say, drinking, playing, no, dancing, no, sleeping, porque el verbo original es sleep, y le agrego int, sería sleeping, ok, and look at this picture, y miren estas imágenes, he is sleeping, he is sleeping, and I have my sentence in present continuous time, hice el primer ejemplo, ya tenemos nuestra oración en presente y continuo, that's all, y eso es todo, yes, of course, it's all about to be present, eso es todo lo que tenemos que saber acerca del present continuo, another example, les puedo hacer un ejemplo más, y voy a hacer el último, don't worry, no se preocupen, we are going to change, vamos a cambiar por otro verbo, tengo el verbo eat, ok, que eat significa comer en Spanish, ok, we are going to create a sentence, vamos a hacer otra oración chicos, ok, let's work, I'm looking for my sticky tack, here, yes, I have this verb, I'm going to collocate here, lo colloco aquí abajito, voy sacando esto, no se preocupen, aunque podemos sacarlo de una vez todo, de una vez sacamos todo, y hacemos nuestro verbo, because it's very similar, porque es muy similar al que hemos hecho, because it's the same personal pronoun, porque es el mismo pronombre, ¿verdad? It's a boy, si es un niño, entonces trabajo, he or she, he, ¿verdad? Porque she es para mujeres, entonces voy a decir, he, oh my God, he, ok, luego, ¿qué le agrego? ¿Con quién va el he? ¿Con an, con is o con are? Ya creo que algunos se acuerdan, muy bien, vamos a trabajar el he is, él está, ¿qué está haciendo? Está comiendo, ¿y cómo digo comiendo? Sorry, 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 ¿cómo digo? Casi se me va, casi se me va, ¿cómo digo comiendo en English? How to say comiendo en English? Eating, el verbo está ahí, estoy dando el verbo, solamente hay que cambiarlo con ing, ok, I'm looking for the verb, estoy acá buscando el verbo, creo que lo hemos tenido, ok, and the verb is eating, el verbo sería eating, yes, muy bien, ah, it's here, estoy buscando el verbo eating, estaba en la pizarra, don't worry, no se preocupe, eating, entonces vamos a colocar el verbo eating, ¿qué está haciendo él? He is eating, él está comiendo, and this is the correct way to write sentences in present continuous time, esta es la forma correcta para elaborar oraciones en el tiempo presente continuo, ok, that's all about grammar, eso es todo chicos, use your card, usen sus cartillas, en clase vamos a necesitarlo, les voy a pedir que usen las cartillas para elaborar oraciones, les voy a pedir de repente a cada uno que use sus cartillas, for example, I am drinking, ya formaste tu oración, I am drinking, yo estoy bebiendo, for example, she, sorry vamos a usar de aquí, she is, no tienen que ser por eso tan grandes sus cartillas, le dije que le hagan chiquitito, she is jumping, she is jumping, ella está saltando, ok, you are going to use your cards, van a usar sus cartillas para formar oraciones, and that's all, y eso es todo chicos, ok, we finish our classes, terminamos nuestras clases, don't forget to look our next video, vamos a ver el siguiente video para ver acerca de nuestro worksheet, cómo resolver nuestro worksheet, it's very easy, es muy fácil, así que let's go, vamos a ver el siguiente video para ver acerca del worksheet, ok, bye bye, see you another class, nos vemos en la próxima clase, bye bye.